En el Día del Maestro no todos son felicitaciones. Para más de 2.000 maestros jubilados pertenecientes al sindicato de la sección 44, los pagos de sus quincenas han llegado con retraso, según indican, desde que inició la actual administración gubernamental. Maestros jubilados venimos en representación de un gran grupo, porque estamos inconformes de cómo se nos realiza el pago cada 15 días. Hasta después de las 2, 3 de la tarde, no estamos de acuerdo en eso, sí hay inconformidad. Señalan que estos retrasos se han presentado hasta este sexenio. Yo tengo aproximadamente tres años jubilado y tenemos como un año para acá, que sucede lo mismo, porque antes se nos pagaba un día antes, el día 14 andábamos felices porque ya contamos con el dinero suficiente para el festejo. ¿Desde esta administración gubernamental entonces? Sí, ha pasado desde esta administración gubernamental. ¿Saben a qué se debe este retraso en el pago? No señorita, no sabemos por qué tanto atraso cada quincena es lo mismo. Vamos al banco y estamos varios jubilados ahí y no nos ven como maestros, nos ven como personas como que estamos esperando que nos paguen de una maquila. Por ahora solicitan también a la autoridad que regrese el sistema de pagos a domicilio en los casos de maestros que por sus condiciones físicas no pueden trasladarse con facilidad, situación que aseguran tampoco tienen ahora.